Hola parceros, ya estoy de regreso, bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal Espero que todos se encuentren increíblemente bien, igual que todas sus familias Como les dejé un mensajito, hace algunos días estuve inactivo debido a que ya está en la fase final del semestre Entonces me quería enfocar estudiando pues como para esos parciales finales, para esos exámenes finales Y para la entrega de algunas actividades que faltaban pues para el seguimiento Entonces era muy poco, el tiempo que me quedaba para grabar prácticamente era madrugar para la universidad Estar allá, salir, estudiar, preparar actividades, acostarme y madrugar otra vez para la universidad Entonces como les digo, ya era la recta final, entonces era así no presentar esos exámenes y quedar en vacaciones En estos momentos ya estoy en vacaciones, entonces aprovecho para hacer el video y para retomar nuevamente el contenido para el canal También yo les había dejado una encuestica de que preferían si 50 cosas sobre mi Bueno creo que puse 25 cosas sobre mi, o un preguntas y respuestas y gano el de 25 cosas sobre mi Pero no es un 25 cosas sobre mi, es un 50 cosas sobre mi el que les traigo a continuación Así que con estas cositas que les voy a mencionar, espero que me conozcan un poquito más Y si de pronto alguna les parece curiosa o chistosa o les llama la atención Me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y más adelante en un próximo video Podemos hablar más a fondo acerca pues de eso Por otra parte, para este video no traigo pues como comida Tengo chicles, unos chiclecitos que me voy a ir comiendo A medida que vaya mencionando las 50 cosas No quise traer comida porque no sé, de pronto perdía, enfoqué las 50 cosas por estar enfocado digamos en la comida En lo que me estuviera comiendo entonces solo tengo chicle para comer Así que bueno vamos a empezar, espero pues disfruten de estas 50 cosas sobre mi Bueno antes de comenzar quiero decirles que las 50 cosas las tengo apuntadas aquí en mi celular Esto con el fin de mencionarlas todas y que no se me escape ninguna Porque si me pongo a decirlas así de memoria Al final no salgo diciendo 50 cosas sino por ahí unas 30, 40 Y esa no la idea, la idea son decir las 50 cosas Por otra parte también hice un listado larguísimo La verdad sobrepasaban las 50 pero al final dejé las que creía como un poquito más relevantes Y las que les podría ayudar a ustedes a conocerme un poquito mejor Así que bueno empecemos La número 1 Mi nombre es Juan Diego Así como está en el canal J Diego Pues no hay nada raro ahí La número 2 Tengo 25 años La número 3 Soy bastante alto Mido 1 con 82 centímetros La número 4 Soy hijo único No tengo hermanos O sea Soy el mayor y soy el menor La número 5 Soy paisa Vivo en la ciudad de Medellín La número 6 Es que yo vivo solo O sea Yo soy el que me encargo De lo de la casa De todo, todo O sea De hacer la comida De organizar Yo que sé Las cosas para el otro día Y para la universidad Estar todo pendiente de acá Eso lo hago yo La número 7 Es que Me considero una persona Muy independiente Y muy perseverante Lo digo esto Porque cuando vivía con mis papás Yo siempre trataba Como de comprarme mis cosas De tratar pues Como de aportarle a ellos No estar ahí como pendiente De que todo ahora Me den, me den No Yo siempre trato De tener lo mío Y perseverante Porque cuando quiero algo Yo siempre Lucho, lucho Hasta poder conseguirlo Yo sé que en muchas ocasiones Es muy difícil Pero en serio que Con mucho esfuerzo Todo se va logrando Número 8 Es que soy una persona Muy paciente O sea Esperar Alguien O cuando me toque ir Hacer vueltas Que me toque hacer fila La verdad A mi eso no me incomoda De pronto Cuando uno Este así como Sobre el tiempo Ya de pronto La cosa cambia Pero de por si Cuando todo es como normal Que me va a desesperar Algo No La verdad Pues soy muy tranquilo En cuanto a esas cosas La número 9 Hasta el momento No he sufrido ninguna fractura Pues desde niño Si Me he dado muy duro Contra el suelo Montando bicicleta Haciendo deporte De todo Pero hasta el momento Que me haya fractura O un hueso No Y Dios quiera Pues que no pase Número 10 Me encanta Hacer recorridos En bicicleta O sea Uno de mis hobbies Es Salir A montar En bicicleta Ya sea Pues Por la autopista Por caminos Por Montañas Donde se observe Pues el paisaje La verdad Soy muy fanático A eso Pues últimamente No queda Pues mucho tiempo Por el tema La universidad Y todo Pero Es un blanque Que me gusta bastante La número 11 Mi color favorito Es el verde Y el negro El negro Principalmente Es porque Combina con todo Si se pone Una camisa Negra Unos tenis Negro Y la verdad Eso le combina Absolutamente Con todo La número 12 Me gusta más El frío Que el calor Si a mi Me ponen a escoger Váyase Váyase para un lugar Donde hace mucho calor O váyase a un lugar Para donde hace frío Sin pensarlo Dos veces me voy Para donde hace frío Soy amante Al frío La número 13 Mi sabores de helado Favorito Es el brownie Y los de yogur Esos son Mis favoritos Y la número 14 Soy una persona Amante A los videojuegos Si por mi fuera Me quedaba Todo el día Jugando La número 15 Actualmente Mi videojuego Favorito Es Warzone Ya saben Por si juegan Warzone Dejen aquí abajo El ID Para crearnos Y echarnos Unas partiditas La número 16 Tengo novia Y nos conocemos Hace 9 años La número 17 Estudio Profesional En deporte El número 18 Pues me encantan Todos los deportes La actividad física El ejercicio El número 19 Es que me encantan Las historias paranormales Soy fanático De sentarme Con personas A que me cuenten Historias De hechos Que les haya pasado A ellos O buscar En internet Y todo La verdad Soy fanático A esas historias La número 20 Es que no me gustan Las uvas Pasas De este niño Decía Que eso parecían Cucarachas Ese es como Mi trauma De este niño Yo oía eso Que eso así como Arrugadito Y decía No eso parecen Cucarachas Y no No me gustan Pues en estos momentos Si me como algo Que tenga pasas Pues no Lo voy a vomitar Porque pues Ya a medida que Fui creciendo Me di cuenta Que esos no eran Cucarachas Pero tampoco Voy a decir Que hoy Que rico Me lo voy a comer Con todo el gusto No La número 21 Es que no le tengo Miedo A las aguas Pues a las vacunas Y a las inyecciones Como otras personas Que les van a Colocar algún medicamento Y creitan Y que no No Yo Cada que voy Pues a una cita Por X o Y cosa Yo prefiero Que me manden Inyecciones A que Me manden Van a tomar Pastillas La número 22 Mi comida favorita Es la pizza Y la hamburguesa Si por mi fuera Comería eso Todos los días La número 23 Es que me gusta Todo tipo de género musical La verdad No tengo así como Preferencias Por géneros O por artista No Yo le puedo Escuchar todo un día Requetón Después pasar a rock Después Palas románticas Y la verdad Pues no me incomoda Me gusta ser así Como Un poco más Crossover O sea Escuchar de todo La número 24 Es que creo en Dios Y me gusta leer la Biblia Aprender Más y más Cada día La número 25 Es que Mis compañeros de colegio Y mis amigos Me apodan Pasteles La número 26 Es que Me encanta estar Con ropa deportiva Pues Siento que estoy Como más cómodo Que me muevo Pues como Más hábil Y todo Pero Obviamente Hay momentos En los que No puedo estar Con esa ropa Tiene que ser Ya un poco Más formal Pero si por mi fuera Estuviera en todo lugar Y en todas partes Pues Con ropa Así Como ropa deportiva La número 27 Es que Me gustan Los perros Y los gatos Allá donde Mis papás Tenemos una mascotica Que es una perrita Mi novia Tiene un perro Y mi abuela Tiene un gato La verdad Los dos Me gustan Por igual Así decir Que Ay no Es que me gustan Los perros Y los gatos No Los gatos Y los perros No Me gustan Los dos Por igual La número 28 Es que Me estoy dejando Crecer el cabello Para donarlo A una fundación De niños con cáncer En este momento Ya lo tengo Muy largo Pues aquí no se ve Porque lo tengo recogido Y creo que voy a aprovechar Estas vacaciones Para ir a donarlo La número 29 Es que No tengo tatuajes Pero En algún momento Si me gustaría Hacerme uno O unos cuantos Pues Desde Pequeño No he sido Como muy amante A eso Pero En el momento Que he pensado Como que Bueno Si más adelante Me hago un tatuaje O varios Es así En un brazo O sea Me gustaría Llenarme Todo un brazo De tatuajes La número 30 La número 30 Es Mi signo zodiacal Es Sagitario La número 31 Es que Desde niño Bueno Cuando niño Mejor dicho Tocaba trompeta Y me gustaría Aprender a tocar Otros instrumentos Musicales La número 32 Es que Quiero aprender A hablar inglés Bien Bien fluido La número 33 Es que Tengo un pie Bastante grandecito Calzo 43 Esto En En talla Americana Creo que es 11 O 12 Ahí ya se pueden hacer Como Una idea De El pie Que tengo La número 34 Es que Mis programas Favoritos De Televisión Son las caricaturas Siempre Van a ser Mis Programas Favoritos Pues sí Obviamente Ver Novelas O programas Así Documentales Películas Todo Pero Decir que voy a Aprender el Televisor Es para Ver caricaturas Aunque Las de En estos momentos La verdad No son tan buenas Yo prefiero Buscar en youtube Las Las Anteriores Por ahí Las de Los 90 Esas son las Las número 1 Entre ellas Está El perro Coray Que las Chicas Superpoderosas Que Billy Mandy Los chicos Del barrio Entre otros La verdad Son mis Favoritas La número 35 Mis películas Favoritas Son las De Marvel Las De DC Y las Que Son así Como Caricaturas Como Las Animadas Tipo Buscando Anemo Toy Story Yo soy Loco Viendo Ese tipo De Películas Obviamente Yo voy a Ver De Otras No hay Problema También Me gusta Ver Pues De Ese tipo De Películas Pero Yo soy Muy Fan De Ese Tipo De Películas No sé Eso Me Transporta Como Cuando Yo era Niño Y La verdad Me lo Disfruto Demasiado La Número 36 Mi Anime Favorito El Número Uno Es Dragon Ball Le sigue Pokémon Los Caballeros Del Zodiaco Y Otra Producida Ya en Japón Que También Crecí Viéndola Es Los Cuentos De Los Hermanos Grimm Yo Recuerdo Que La Daban Los Fines De Semana Entonces Yo Me Despertaba En Las Mañanas Y Prendía El Televisor Y Eso Era Lo Que Estaba Lo Que Estaban Dando Y La Verdad Son Historias Muy Buenas La Número 37 Es Que Cuando Estaba En El Colegio Sacaba Buenas Calificaciones Y Un Buen Promedio Y La Verdad No Estudiaba Para Los Exámenes Me Iba Muy Bien Pero A la Hora De Una Evaluación O Los Exámenes Finales No No Tocaba Los Cuernos Para Nadie Así Me Iba Súper Bien La Número 38 Es Que Me Encanta La Navidad Me Gusta Vivir Ese Ambiente En Familia Que Decora La Casa Aquí En Colombia Algo Muy Tradicional Es Que En Diciembre Pues En Navidad Se Pone Música Parrandera Así Como De Baile Que Los Pichancicos Vivir Pues Como Ese Cuento Por Eso Me Encanta La Número 39 No Conozco La Nieve Y Obviamente Me Gustaría Conocerla La Número 40 Nunca He Peleado A Golpes Con Otra Persona Y La Verdad Espero Que Eso Nunca Pase La Verdad No Me Gusta Los Problemas La Número 41 Mi Jocador Favorito De Fútbol Es Leonel Messi La Número 42 Es Mis Personajes Favoritos De Ciencia Ficción Son Flash Y Thor La Número 43 Es Que Me Gusta Leer De Todo Pero En El Momento Estoy Enfocado Es En Leer Cosas Relacionadas Con Mi Carrera Como Lo Es Fisiología El Ejercicio Bio Química Nutrición Entrenamiento Entre Otras Cosas La Número 44 Mi Fruta Favorita Es El Banano Bueno Se Convirtió En Mi Fruta Favorita Porque Es La Que Siempre Combino Con Mi Desayuno Que Es Avena Y Proteína Cuando Le Agrego Fresas O Manzanas También Sabe Muy Rico Pero Siempre La Pues La Empecé A Comer Con Banano Y Esa Se Convirtió En Mi Fruta Favorita La Número 45 Es Que No Soy Una Persona Amante A Las Fiestas Prefiero Prefiero Salir Así A Lugares Tranquilos Donde Se Pueda Comer Compartir Tranquilamente Y charlar Todo el Rato Pues No Quiere decir Que Si Me Invitaron A Una Fiesta No Voy A Ir Si Pero Si Me Dicen Prefiere Una Fiesta O Lugares Tranquilos Donde Pueda Ir A Comer Charlar Todo el Rato Con Esa Me Quedo La Número 46 Es Entre Mis Sueños Esta Conocer Asia Y Europa Obviamente Viajar Por Muchos Lugares Del Mundo Pero Así Como Que Se Me Presente La Oportunidad Como De Ir A Conocer Un País El Primero Que Haría Pues Alguno De Asia Y Después Para Europa La Número 48 Es Que Soy Una Persona Que Le Gusta Contribuir Con El Medio Ambiente O Estoy Por La Calle Y Tengo Pues Alguna Basura O Veo Alguna Basurita Yo La Recojo Y La Llevo Hasta Algún Lugar Donde La Pueda Depositar No Como Otras Personas Que Están Comiendo Algo Tienen Algo En La Mano Y De Una La Tiran Al Suelo No Yo Siempre Las Cargo En El Bolsillo Así Sea Hasta Llegar A Mi Casa Pero Con Tal De Botarlas En Un Recipiente Adecuado La Número 49 Es Que Por Supuesto Me Encanta El ASMR Me Encanta Grabar Contenido Para Ustedes Me Encanta Escuchar El ASMR De Otros Creadores De Otros Colegas Que Suben ASMR Me Encanta De Todo Tipo Pero Principalmente El ASMR De Comiendo O sea Ese Es Mi Favorito Y Por Último Pues Que Los Quiero Mucho Y Que Gracias Por Tanto Cariño Y Apoyo Que Me Han Brindado A Mi Y Le Han Brindado Al Canal Estas Serían Las 50 Cosas Que Quería Traerles Pues La Verdad Como Les Menciono Anteriormente Hice Un Listado Demasiado Largo Pero Creo Que Estas Son Como Las Más Relevantes Las Que Les Puede Ayudar Así Que Espero Que Les Haya Gustado Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Bueno Como Ya Estoy En Vacaciones Ya Sé Que Puedo Retomar Nuevamente La Frecuencia Con La Que Estaba Trayendo Los Videitos Así Que Nada Más Nos Vemos